Un momento bien agradable para la familia Uni Magdalena. Vemos todas las mesas y todos los espacios llenos de familias, de empleados, administrativos, profesores y todos departiendo en un gran momento de alegría y de regocijo. Fin de año, esta jornada familiar donde se encuentra la familia de la Uni Magdalena para compartir en la Navidad y para desearles a todos unas felices fiestas y un espectacular fin de año que pueda ser próspero para este año 2020 que viene y para buenas energías para todos que en realidad es la fuente que necesitamos para asumir todos los proyectos que vienen en este nuevo año. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo muy especial a toda la familia Uni Magdalena que esta Navidad sea un espacio de amor, de paz, de alegría en el que podamos compartir y estar con las personas que amamos. Feliz Navidad Uni Magdalena. Desde el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de la Universidad de Magdalena, les enviamos una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad, familia Uni Magdalena. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.